Parece como que todo está mal visto, si son cosas que... Bueno, es complicado, pero realmente me siento completa. Esto es así, ha sido así desde siempre. Tampoco voy aquí a explicar más, nuevo, entonces... Yo quiero que él viva esto en carne propia y lo entienda. A lo largo de estos meses han salido a la luz los múltiples desplantes que Gerard Piqué le hizo a la cantante Shakira cuando ellos eran pareja. Pero ahora trascendió que el futbolista español confesó a su círculo más cercano, que ahora se siente mucho más joven desde que se separó de la cantante y comenzó su relación con la joven Clara Kía. A través de medios de comunicación españoles, se informó que un allegado a Gerard Piqué reveló que durante el romántico viaje que hizo Gerard junto a Clara Kía, él habló sobre la relación que tuvo con Shakira y la comparó con la que actualmente vive, asegurando que Clara le regresó la juventud. Esta fuente señaló que el jugador del Barça externó lo joven que se ha vuelto a sentir desde que terminó con la intérprete del Waka Waka y se dio una oportunidad con la estudiante de relaciones públicas llamada Clara Kía, comparando la edad de ambas y el tipo de relación con cada una. A través de medios de comunicación se dijo lo siguiente. Piqué se habría reído con su círculo íntimo sobre la diferencia de edades que hay entre Shakira y Clara. Dice una fuente cercana a Gerard que él mismo asegura que volvió a sentirse joven, haciendo alarde de la gran diferencia entre su actual y su ex. Después del incomodísimo encuentro que tuvo con Shakira en un partido de béisbol de su hijo mayor, Gerard se fue a la ciudad del amor con Clara y fueron captados por los paparazzis, teniendo un particular paseo en monopatines eléctricos. Ahora sí podemos decir que Gerard Piqué está disfrutando a lo grande su torrido de romance con Clara, pero obviamente no todo es color de rosa, porque él sigue intentando llegar a un acuerdo acerca de la custodia de sus hijos con Shakira. Su continuidad en el Barcelona aún está en el aire, y al parecer muchos de sus trabajadores decidieron darle la espalda. El paparazzi español Jordi Martin reveló que los trabajadores del futbolista catalán se inconformaron bastante, porque al parecer él ha descuidado sus responsabilidades, y se aseguró que recientemente recibió cuatro renuncias de miembros del equipo directivo de la empresa, Cosmos Global Holding. A través de una entrevista, el periodista Jordi Martin comentó, Esta misma semana se produjo una fuga masiva en el equipo directivo de Cosmos. Me dicen que hasta cuatro trabajadores de la empresa se habrían marchado. Le transmiten a Gerard que están descontentos por su comportamiento. Jordi detalló durante el programa Socialité que sus empleados están hartos de la situación que está viviendo en la empresa, y que incluso otros más le dieron un ultimátum, diciéndole que o le sube el sueldo promedio dos años, o de plano se marchan. Por si esto no fuera suficiente, a Gerard Piqué por todas partes le recuerdan a Shakira. Grabaron a los 11 jugadores titulares del Barça, incluido Gerard, calentando para el partido. Cuando de la nada comenzó a sonar la canción de Felicitos de Shakira. Obviamente, las caras de Gerard Piqué se hicieron tendencia, pues se veía que estaba bastante incómodo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.